hola youtuberos como están bueno hoy vengo con este mapa puno para ets 2 1.49 el links de descarga estará en la descripción de este vídeo o en los comentarios bueno sigamos youtuberos como verán aquí está este mapa en mi caso yo agregaré estos mods si ustedes desean el mapa sólo también pueden jugar lo bueno sigamos youtuberos y Bueno youtuberos ya estando aquí solo pongan el nombre a su gusto antes desmarquen el Steam Cloud porque puede que le cierre el juego bueno sigamos youtuberos ¡Suscríbete al canal! Hola youtuberos bueno como verán aquí está el mapa con todo la ciudad pero en mi caso buscaré una ciudad para empezar una partida bueno youtuberos sigamos para ver cómo nos va con estos mapas ¡Suscríbete al canal! Bueno youtuberos aquí estamos con este mapa hoy toca entregar esta carga bueno sigamos youtuberos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!